Música Bienvenida al alcalde de Miradores, a Jorge Muñoz he sido invitado a esta sesión para presentarnos alguna información relevante sobre los avances que está realizando la municipalidad de Miradores en el tema de seguridad ciudadana, creo que es importante que podamos escuchar he tenido la suerte de poder participar en el Comité Nacional de Seguridad Ciudadana invitado por el Presidente del Consejo de Ministros y hemos expuesto la realidad de Miraflores una buena práctica que se denomina Miraflores 360 grados todos comprometidos por la seguridad ciudadana el gran concepto que tiene esta práctica es que todos tenemos que actuar hay una trilogía que se denomina la trilogía de la seguridad ciudadana que está conformada por la Policía Nacional, los serenazgos y los vecinos organizados pero hay algunos otros actores más que también se tienen que incorporar y de hecho con esta buena práctica de Miraflores ya se están incorporando y trabajando en esta buena práctica la relación con la Policía Nacional es fundamental hemos dicho que mientras que el serenazgo tiene una serie de recursos y elementos muchas veces la Policía Nacional carece de ellos pero a la vez la Policía Nacional tiene recursos o facultades legales que no tiene el serenazgo la conjunción de ambas facultades hacen que los servicios de seguridad ciudadana se potencien hemos propuesto al señor Presidente del Consejo de Ministros que exista una ley de desarrollo constitucional que nazca del artículo 197 de la Constitución para poder fijar responsabilidades claras de las partes que contribuyen con la seguridad ciudadana es decir, de las municipalidades como gobiernos locales incorporar a las municipalidades al trabajo de seguridad ciudadana conjuntamente con la Policía Nacional es sumamente valioso y positivo también hemos propuesto y es una propuesta que la venimos mencionando ya hace algún tiempo que en aquellas compras que se realicen no exista ese 18% del IGB que se le carga a las entidades locales o al Estado en general cuando compra bienes que pueden ser destinados a la seguridad ciudadana entre otras cosas hemos resaltado la importancia del trabajo también con el empresariado y con los vecinos organizados los concursos donde la propia ciudadanía propone actividades que se sumen al servicio de la seguridad ciudadana y las municipalidades premien o reconozcan estos concursos un elemento también de importancia que consideramos debería extenderse es el uso de los POS cuando cualquiera de ustedes va a comprar o a consumir en un establecimiento comercial uno utiliza una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito y esto pasa por un POS los POS sirven también como elementos para emisión de alarmas y en Miraflores ya lo estamos utilizando tenemos más de 3.000 locales desde donde se puede enviar una alerta silenciosa si es que hubiese alguna ocurrencia estas son las cosas en líneas generales que hemos planteado gracias a la gentileza del CONASEC que el día de hoy nos ha invitado a poder participar y dar un mensaje desde la perspectiva de los gobiernos locales ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!